esto es lo mío. No, hágale usted Larry Vásquez y aplaude. Larry Vásquez toma uno. Ojalá sea toma única. Bienvenido a ti. Usted no sabe cuántos hinchas de millonarios usted los hizo o nos hizo feliz y le quiero agradecer en nombre de todos porque la última vez que nos sentamos a hablar con Maca dijimos se nos tiene que dar y usted tiene mucha esa responsabilidad de que se nos haya Roberto yo la verdad todavía sigo tratando de dimensionar lo que lo que pasó esa noche aún la gente se me acerca y me agradece y a mí como que me cuesta todavía entender lo que pasó para nosotros fue muy especial como se dio luego hablaremos en detalle de eso pero aún la gente tiene eso muy vivo en la memoria y para mí es muy muy o me siento muy orgulloso me genera ese orgullo el saber que la gente es muy agradecida y y al final pues uno dice no pues fue pues solo un penal pero para la gente igual realmente para mí fue crucial y fue fundamental para toda esa alegría que vivimos arranquemos de una vez por ahí que que recuerdo se te vieron a la cabeza de olores del del momento en el que fuiste a cobrar esos esos pasos fueron seguramente 40 segundos que supongo que ver dos horas caminando a patear la gente tiene mucha o le genera mucha curiosidad ese momento porque la verdad es de mucha responsabilidad es es algo que que no muchos lo pueden vivir en esa instancia y ya que me preguntas pues se me viene a la mente ese instante antes estábamos orando dios mío por favor todos arrodillados antes de que montero tapara el penal dejarla pero cuando lo tapa yo estaba en el piso arrodillado y con la misma alegría de la del hecho de que montero tapara el penal yo me levanto celebrando pero no entendía que fue que el que seguía era yo quien seguía realmente ahí no no yo ya y ya se había definido ok porque quieres que hablemos de lo también pero por favor bueno si la gente también quiere saber todo eso es es difícil porque esos momentos al final necesitan cobrar los que mejor se sientan entonces a mí me meten faltando dos tres minutos aunque si nos remontamos un poquito unos minutos antes también es muy especial y si nos remontamos al día anterior también vuelve a ser especial porque yo había jugado el cuadrangular pero la final es por decisión técnica y táctica y estratégica no estoy dentro de los 11 titulares del partido de medellín me toca entrar el segundo tiempo y acá en bogotá tampoco pero créeme que tenía la misma intención y estaba disfrutando al máximo tal vez no como lo esperaba pero yo mi mamá me preguntó que si estaba triste y yo le dije más la verdad la verdad no voy a permitir que nada me da en este momento porque había soñado mucho con con estar en esta final ya lo había vivido en 2012 con mi hermano porque ese año también fui al hotel lo visité la gente alrededor todo el ambiente entonces mi mamá me preguntaba que si estaba triste yo le dije no no voy a dejar que nada ni nadie me da en este momento ahí empieza todo luego me tocó de suplente el calentamiento sufrir porque íbamos perdiendo luego celebrar a rabiar cuando ginás hace el gol bate entonces pasa algo ya se va a acabar el partido y el último cambio llaman a pereira estamos calentando allá detrás del arco de norte y llaman a pereira y era el último cambio y no había más tiempo se llama no había más tiempo y era el último cambio entonces yo dije bueno ya vamos a hacer fuerza ya se venían los penaltis era lo más próximo y yo dije bueno vamos a hacer fuerza entonces llaman a pereira ya como no íbamos ya no era no sé iban a hacer más cambios perdón yo estaba con profe palmesano y moreno paz entonces yo les dije vamos vamos al banco ya y yo voy caminando ya un poquito con la cabeza abajo pero porque yo deseaba entrar y ahora ahí con mis compañeros apoyarlos en cualquier de cualquier forma pero yo dije no bueno vamos a hinchar por el equipo hacerle fuerza yo voy caminando un poco con la cabeza abajo pensando en lo que se venía y yo veo que el profe se voltea y me mira cuando mientras que estaba hablando con pereira y me miró volvió a mirar hacia el frente y volvió me miró y cuando la segunda vez que me miró me miró como arriba abajo y llegó llegó y me hizo así y yo entonces yo llegué a donde estaba él y dije profe voy a entrar y me dijo sí faltaban tres minutos dos minutos bueno me quité la chaqueta el peto y camino hacia hacia donde el centro del campo para para entrar el profe no me dijo va a entrar porque va a cobrar penal no listo se acaba el entre entre simplemente entre y yo con la misma actitud y no aquí aquí va a pasar algo y se acaba el partido empiezan a hacer la lista de los cobradores y yo no estaba entre los primeros cinco cobradores eso yo creo que lo que lo he dicho y no es un secreto no estaba dentro de la lista de los cobradores nos reunimos entonces el profe empieza a decir estos son los cinco que lo dijo en desorden no voy a decir las posiciones estos son los cinco que pienso que van a cobrar y después de esos cinco sigue larry vázquez y elvis pedlas o sea yo era el sexto por si era largue pues pues se alargaba claro como pasó ahorita en el último partido internacional con river que cobraron como 15 penales pero eso pasa hay que estar preparado para todo y de ahí después no había más después del séptimo no había más el que se sintiera bien cobraba y en ese momento pasa lo que pronto la gente puede preguntarse yo yo sigo reservándome el nombre hubo alguien que no quiso cobrar digo no me siento bien no quiero cobrar y es respetable por esa persona me dice larry cobre usted y yo no no cobre usted que usted cobra bien le dije yo y él me miró y dijo bueno bueno entonces él luego miró hacia el suelo como que preguntándose y pasaron dos tres segundos y yo no 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 y él alzó la mano dijo no yo no quiero cobrar y el que seguía la larry eventual del sexto larry yo me quedé callado yo que en silencio no tuve ni para decir sí ni no no yo asumí y ya está cuando están repartiendo las posiciones porque ahí estaban los cinco nombres pero estaban repartiendo las posiciones yo también me quedé callado los otros cuatro compañeros quien quiere ir de primero no yo en segundo en tercero cuarto ya es como en el sexto o te hubiera gustado en principiador estado en esos en esos cinco digo yo en ese momento cuando viste los nombres no sé no sé porque seguramente hay jugadores que cobran muy bien yo no soy el mejor cobrador roberto no soy el mejor cobrador y lo he dicho muchas veces simplemente estaba preparado para el momento y eso pasa con las oportunidades y para seguir con con el relato pues escogen y preciso me dejan de quinto por omisión porque yo no dije nada ni ni hable y así quedó ya después vamos al 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 cobro a los cobros ya saben cómo pasó votada nacional a ver cobra nos hizo mucha ilusión cuando lo vota zapata y después va a cobrar luís carlos pero luís carlos también lo erra y ya luego sigue el penal de hardland que monterota entonces volvemos al al momento en el que yo me levanto a celebrar que lo había tapado montero pero yo no caí en cuenta que es que venía el quinto que venía yo entonces yo salgo a caminar celebro con mis compañeros y yo ay yo sí que sigo y entonces empecé a empecé a caminar la gente me pregunta hola pregunta que me hiciste roberto que sin que sintió en ese momento que sintió larry y es especial porque no tuve tiempo para darle mucho mente a lo que estaba pasando yo voy caminando montero se me viene y él me empieza a hablar y yo lo yo lo veo gesticular no se escuchaba mucho hasta que yo llegué a él escuché algo como hazlo por tu hija entendí yo eso pero yo trataba de entenderlo entonces el poco de atención fue sobre él entonces no tuve tiempo de pensar hasta donde cuando llegué a montero ya después hablé con montero y él me decía que las palabras exactas que él me expresó eran que que yo había estado buscando hacer un gol por mi hija para celebrárselo a ella que ese era el momento que él no iba a tapar más penales entonces yo voy agarro el balón como que se lo intento quitar hay fotos de eso y todo y respiro y ahí me entró el como el como el nervio tengo nervios me entró como el nervio entonces yo con un poco para para disipar esa esa sentimiento así como de ah madre que va a pasar agarré el balón le di un beso al balón lo besé y agarré el balón y lo tiré y me quise ver medio canchero ahí tiré balón rodó y perdón y cayó casi al punto del penal lo acomodo con el pie y bueno me acordé de unos ejercicios de respiración que nos han enseñado para controlar las emociones para controlar los momentos respiro se va en televisión como yo inhalo exhalo como tres cuatro veces y en ese momento lo único que pensé que recuerdo que que se me vino a la mente yo si lo hago somos campeones entonces el pensamiento claro que tengo sobre sobre ese momento luego algo importante y sé que eso me ayudó mucho que ya tenía decidido la forma en que iba a patear y a dónde iba a patear en el entrenamiento había practicado mucho ese balón cruzado duro y dije no aquí no voy a cambiar nada si lo voto no mentira no pensé eso solamente dije balón cruzado y listo y aún retumba en mi mente el sonido de la malla y un silencio y después explosión entonces recordar eso pues hizo felices a muchos a muchos a mí me hizo muy feliz y sé que a millones de familias en Bogotá en Colombia y en el mundo estaban esperando desahogarse de un título que veníamos esperando hace un buen tiempo y además que es gratificante por un proceso ¿hace cuánto llegaste? yo llegué para el enero de 2022 y en poco tiempo hiciste parte de ese proceso que ya venía trabajando el profe Gamero ¿cómo ha sido para vos estar en ese grupo que se ve demasiado unido? y que ya recogió sus frutos yo para venir aquí tuve que dejar ciertas cosas y tomar la decisión de cumplir un sueño y a veces uno tiende a preguntarse el porqué de las cosas y a veces Dios es tan bueno con nosotros que prepara todas las cosas y nos moldea para estar en los lugares correctos y estar aquí en Millonarios para mí primero fue un sueño luego fue una alineación de muchas cosas para estar en este grupo y para responder tu pregunta al llegar aquí fue muy placentero encontré un equipo un grupo de jugadores un cuerpo técnico que me potenció fui mejor por la clase de compañeros sin decir que en otros equipos no tenía buenos compañeros simplemente congenio todo para que mis capacidades fueran superlativas al ayudar al equipo entonces llegué a un grupo muy bueno muy sano muy especial de un ambiente bastante bueno y que ya lo has dicho llevaba un proceso interesante llevaba un proceso en el que estaban tratando de conseguir cosas de acoplarse a una liga de acoplarse a muchos factores a la cancha a las contrataciones a limpiar ciertas cosas que no iban tan bien y llegué acá y creo que que ha sido mi mejor tiempo en el fútbol sin menospreciar porque en cada equipo en el que he estado con los técnicos o compañeros que he estado he aprendido un montón en todas las circunstancias se aprende pero aquí en Millonarios si se puede decir de alguna manera se vio reflejado en eso en fútbol y en campeonato ¿qué significa Millon? es para tu familia mucho mucho porque llegamos a esta ciudad un poco un poco no en busca de oportunidades y de trabajo sobre todo para mi papá que es zapatero y llegamos allá a la zona del Restrepo Centenario en Bogotá aquí en Bogotá ¿verdad? y con la ilusión de de encontrar un mejor futuro gracias a Millonarios Omar cumple su sueño mi hermano Omar cumple su sueño de jugar en Millonarios de hacer todo el proceso de visiones menores yo estuve acompañándolo desde las sub-17 sub-20 todo su proceso para llegar a ser profesional entonces para mi familia es es importante y hay un cariño inmenso por la institución porque por medio de ella pues transforma un poco nuestra calidad de vida a través de Omar pudimos cambiar un poco si puede decir de alguna manera nuestro nivel económico que era un poco pues precario por toda la situación que viven los colombianos de a pie del trabajo informal demás pero pudimos cambiar un poco eso entonces el cariño hacia Millonarios es inmenso yo creo que se vio muy reflejado en la celebración de Omar no si tuviste la oportunidad de verla y es eso es una pasión a flor de piel por lo que Millonarios representa para nuestra familia los traje con tu papá en el restrepo si si mi papá es zapatero entonces mi papá hace una función que se llama cortador entonces el encargado con una segueta se llama la herramienta de cortar por medio de de hormas de de guías lo que lo que es los zapatos sobre todo los zapatos de cuero y para eso necesitan una persona un ayudante se dice que marque los puntos porque le da la referencia a la siguiente la siguiente paso que es el guarnecedor que es el que cose y hace las costuras del zapato entonces yo le ayudaba los fines de semana sábados y marcaba se llama marcar marcar líneas y punto y ya mi papá nos parchaba nos regalaba para el helado los zapatos pero si 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 estuve muy ligado a todo ese tema de la zapatería ahí en el restrepo con tu carrera profesional lo veía yo en una entrevista que que diste que compartiste además que compartiste mucho de esa vida espiritual tuya y ahora quiero que hablemos de eso porque no es solo algo que haga que haga parte de tu vida sino que también así lo sienten tus compañeros pero contabas que iniciaste tu vida profesional en el fútbol no a la edad normal de cualquier jugador que arranca como bien lo decías con tu hermano desde muy pequeño arrancaste ya ya mayorcito si es verdad Roberto lo que pasa es que yo era muy tímido muy tímido y me costaba mucho socializar entonces era un impedimento para para eso para para tratar de hablar a mí me daba pena que mi mamá me mandara hasta la tienda y decirle al señor de la tienda que me diera lo que entonces con eso te digo entonces siempre tuve esa esa condición que de pronto no me ayudaba entonces me ensimismaba mucho y como que era muy retraído no sé cómo expresar un poco reprimido cambio Omar es el polo opuesto Omar es una una persona muy extrovertida muy chistosa sociable yo siempre estaba como a la sombra de él y eso pues no deja que yo como que que evolucione y que de pronto las capacidades o el talento o esa esa capacidad innata que Dios me había regalado para el fútbol pues la la sacara o la aprovechara y y llego al fútbol por eso mismo por el deseo de ver a mi hermano en millonario de verlo de triunfar de ver como Dios se glorificaba en su vida a través de de su talento entonces estábamos aquí en Bogotá y y empecé a trabajar en trabajar ya como tal de de corrido o sea un horario una jornada laboral en que trabajabas era mensajero en unas en una fábrica de zapatos entonces yo hacía de todo iba por los mandados había un tema que había que es que no recuerdo ahora como se llama pero pintar las cosas que habían en los zapatos en una troqueladora yo hacía de todo tenía 17 años y y entiendo a los jóvenes de hoy en día y es una labor grande que hacen trabajar y estudiar no es algo no es algo fácil y mi respeto es para los que lo hacen yo lo hice 8 meses y la verdad fue muy duro y estudiaba en el SENA estudiaba en el SENA auxiliar contable estudiaba por allá en Chapinero en la 63 algo así cerca del parque del Lourdes sobre la carrera ajá tal cual y y duría así 8 meses estudiaba los fines de semana y trabajaba de lunes a viernes de 7 a 7 y los sábados de 7 de 8 a 2 de la tarde pero fue duro fue duro y y como que en ese tiempo me costó mucho entender cuál era el propósito de mi vida y no me gustó el propósito que estaba llevando porque sentía que no era lo que lo que en verdad yo quería para mi vida así que llegó una noche a mi casa le digo mamá yo no quiero hacer más esto no me siento bien y pues mi mamá ha sido siempre muy especial y muy atenta a nuestros sueños y y ella en su amor llega y me dice hijo ¿qué quiere hacer? y yo le digo mamá yo quiero intentarlo una vez más y ese año ya cumplió 18 eh mi papá conocía de la zapatería conocía a un amigo que conocía a otro amigo y otro amigo así hasta que llegamos a un equipo que se llamaba Espreso Rojo y fui a hacer unas pruebas entrenaban en la 63 eso es Barrio La Esperanza más o menos Parque Simón Bolívar hacia allá adentro no pues era un desorden completo pero no importa yo estaba siendo feliz porque estaba intentando hacer lo que me gustaba a mí luego ahí duró ocho meses nueve meses jugamos un torneo sub-19 acá el federativo ¿de qué jugabas? no siempre he jugado ahí siempre he jugado ahí bien o mal pero siempre siempre quieto ahí he estado ahí he estado por esa zona media y luego hay un profesor que fue muy importante lo ha sido muy importante en mi vida y se llama Arturo Reyes él fue técnico de la selección sub-20 ahora me dirigió en junior y ese señor que le pido a Dios que lo bendiga porque fue muy importante como en todo ese proceso él me ve jugando y y literalmente me dice luego de un partido me dice flaco me gusta mucho como usted juega me gustaría si habíamos que haber eliminados con el equipo de nosotros yo sé que están eliminados pero si no es mucho pedirle juegue con nosotros las finales él dirigía a compensar la sub-20 que era caeria ajá exacto la sub-19 de compensar y él me llama y voy a y empiezo a jugar en compensar después juego sub-20 al siguiente año me hacen contrato con el equipo profesional que tenía un equipo en la B y ahí empieza mi carrera como profesional o sea fue muy rápido fue algo que explotó rápido pero creo que él me decía una frase clave clave y era que yo tenía tantas ganas de aprender que había llegado había llegado con el vaso vacío y había tanta información que yo no tenía que toda esa información la pude recoger rápidamente entonces acompañado de la disciplina de la perseverancia creo que lo más importante en esta en este trasegar del fútbol es el trabajo el trabajo no engaña no traiciona recuerdo yo que cuando Academia estaba jugando en la B entrenaban sus canchas eran sintéticas sí sí todavía están ahí están acabadichas pero o sea le tocó buen quemón unas monedas aquí pero era feliz Roberto tú eras feliz cuando haces lo que te gusta y por lo menos utilizas tu tiempo para esa clase de cosas para alcanzar tus sueños yo creo que a pesar de las dificultades y las cosas no tan buenas de la vida yo creo que aprendes y disfrutas la vida yo me voy a saltar mucho de lo futbolístico hace un par de semanas nos sentamos con un compañero suyo con Cataño y me me te le dirigió unas preguntas para usted hay unas que por obvias razones no vamos a hacer porque me imagina si es Cataño me imagino las preguntitas pero me dijo esta no se la perdono que no se la haga pregúntele que él lo sabe más que nadie quiénes son los que no se cepillan los dientes no hombre cómo vamos a tirar esto aquí en cámara mentira es que molestamos mucho ¿a quién? no 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 en general yo creo que es un chiste en general que hacemos porque siempre es importante mantener la higiene la higiene entonces de pronto uno que otro se le ha sentido un poquito el meque y entre nosotros molestamos de que bueno hay que cepillarnos y las que vamos para un viaje largo hay que lavarse bien la boca pero él lo dice por molestar no hay alguien así en especial lo tiramos así a la que salga y el que el que le caiga el guante que se lo chancha ¿con quién estás concentrando tú? ¿con Vargas? sí yo desde que llegué bueno a Vargas lo conocí desde Tolima y teníamos buena relación y cuando llegué aquí pues empecé a concentrar con él y hemos hecho buena amistad mi familia y su familia han congeniado muy bien y con él con centro creo que es una alegría volverlo a tener por acá por esos lados sí nosotros hemos hablado mucho sobre lo que ha de venir porque a pesar de que estamos en un gran club y disfrutamos este tiempo de estar acá pero como profesionales siempre queremos evolucionar y alcanzar cosas grandes así como él fue al mundial fuimos muy felices cuando marcó su gol le dije yo que fue de chiripa pero que un gol en el mundial alemán y eso cuenta mejor dicho entonces estaba muy contento por él porque habíamos hablado en la habitación sobre lo que quería él para su vida ahora que nació su hija Emilia quiere muchas cosas más y yo creo que iba a ser una puerta grande el poder estar en Brasil no solo por el equipo que llegaba sino por la ventana que se le hable al mercado de Brasil y luego cuando no se da la cosa yo la verdad he sido muy respetuoso con ese aspecto no he hablado mucho con él además porque se lesionó no hemos concentrado mucho no quise escribirle ni llamarlo ahora que regresó en estos días hablé con él un par de cosas le expresé lo que sentía sobre la situación que Dios sabía cómo hacía sus cosas que a veces nos preocupábamos o queríamos buscar respuestas a cosas que pasaban pero que cuando pasaba el tiempo nos íbamos a dar cuenta de que que era el propósito que realmente Dios quería para nuestra vida y que me sentía muy feliz de tenerlo otra vez Larry ahora que decías que Juan Pablo fue padre hace poco tiempo ¿el kinder de gamero es por los juveniles o porque todos ahora son papás? yo creo y son niñas todas todas Daniel Juan Pablo Perlaza también tuvo una bebé el año pasado sí nos ha bendecido Dios y a millonarios con niñas ¿cómo ha sido para vos ahora nuevamente o ahora ser padre en este momento? yo antes que nada yo quiero hacerle una mención especial a mi esposa porque es duro es duro el poder primero hacerse a la idea de que cambia el cuerpo de la mujer de que tiene ese bebé durante nueve meses y para ella es un cambio drástico y hay que hacerle una mención especial por todo su esfuerzo luego viene la crianza el amamantar las noches en vela y ella ha sido muy especial porque preciso cuando nació la bebé estábamos en las finales del año pasado de la copa finales de cuadrangular y le tocó pues mucho tiempo sola y luego ya en lo que yo puedo hacer en el labor de padre lo he hecho pero pues pasamos mucho tiempo concentrados viajando y a veces eso es como que lo tan bonito de esta profesión el no compartir con la familia pero Martina para mí ha sido luz luz en mi vida además que no ha cumplido ni el año y ya tiene dos campeonatos voy a ver si busco el otro para que para que lleguen pero quedes entonces no vas a ir si no la acaba la quedes y pasó con Juan Pablo la niña de Juan Pablo nació y quedamos campeones nació campeona entonces ha sido lindo entonces ha traído mucha bendición aparte de la relación con mi esposa ha traído bendición también para el equipo y Dios nos ha premiado como una niña hermosa muy carismática eso sí pues le hace falta unas horitas de sueño que no le gusta dormir por la noche y eso nos cuesta mucho pero más allá de todo eso creo que es el regalo de la vida y y Dios nos hace felices con esos pequeños momentos que nos regala con Martina con una sonrisa ahora que ya está diciendo papá mamá uva que es nuestra perrita que está gateando entonces vale la pena todo lo que ha pasado lo que nos hemos tenido que esforzar para estar con ella pero Dios ha sido muy bueno con nosotros tu mamá ha sido más feliz sé que tu mamá es muy importante para ti en tu vida la vi celebrando también el título contigo muy de cerca pegada que fue para ella más importante ver campeona de tu segundo hijo o verte padre mamá es es una mujer de Dios es una mujer que que siempre nos ha inculcado el amor hacia Dios el respeto y es una mujer que se ha forzado mucho por por criarnos de buena manera que seamos unos hombres hombres de bien y y como la vieron en la en la celebración mamá es así a flor de piel ella llora disfruta vive las cosas muy pasionales siempre está pues agradeciéndole a Dios por nuestra vida pero ella es muy contenta muy contenta por lo que le ha pasado a sus hijos con Omar también lo vivió con su primera hija con el campeonato y pues vivirlo a doble porción pues siento que que la ha hecho muy feliz pero aunque todo eso sea muy orgulloso para ella es lo único que nos dice ella que lo más feliz que nos hace es que podamos ser unos buenos hijos unos buenos esposos que amemos a Dios como que ella le presta más atención a esos otros detalles que en sí las los los reconocimientos o las cosas que consigamos entonces es una mujer especial y está siempre ahí en batalla orando por nosotros hablándonos todos los días aconsejando entonces es una gran mujer Larry volviendo ya al tema del fútbol y cercano a la final yo recuerdo mucho el tifo que está en el estadio apenas sale el equipo que está todo azul y blanco y además está el S M L el solo millón loca eso a ver viene la cultura azul hace muchos años pero el que lo volvió muy popular fue usted yo no pensé que fuera a tener tanto alcance porque ese día que lo dije fue después de ganar un clásico que lo ganamos con lluvia que fue casi al último minuto azul y me salió porque yo crecí desde los 11 12 años crecí aquí en Bogotá en un barrio hacia el sur que se llama bueno viví en varios ahí el centenario Quiroga el libertador el restrepo toda esa zona no sé por qué pero hay mucho hincha de millonarios y pues obviamente yo me gradué de colegio distrital estuve toda mi secundaria ahí y pues pude vivir con esas personas que viven el fútbol más pasional digamos los hinchas hinchas que se viven que viajan que es una cosa y pues ustedes ya lo saben el dialecto es un poco bueno ahí ustedes ya saben un poco más real fuertes un poco más fuerte entonces esa expresión sale de ese tiempo yo la escuchaba mucho porque así eran que se hacían reconocer los hinchas a otros hinchas entonces más o menos decían así ¿qué es eso? lo mismo loca así con ese acentico y a mí se me quedó desde ese tiempo y siempre molestaba con mi hermano con Omar Omar imita todo lo que lo que se pueda ver él lo imita y lo molestábamos con él y siempre estaba como ahí la frase sino que ese día me salió del corazón pero no sabía que iba a tener tanto alcance y que se iba a volver tan representativa y pues de alguna manera me siento bien porque es la identidad del hincha azul del hincha azul de Barrio Bajo y pues porque yo crecí y porque yo me gradué de colegio distrital de Barrio Bajo y siento me siento así también de que hemos venido creciendo desde de muy atrás y el ver que eso se volvió como una insignia de la hinchada pues me genera orgullo usted más allá del fútbol que ya se lo agradecí pero siempre que pase lo volver a agradecer por el golazo del final y por ese título también le agradezco que se haya puesto la 10 en este caso para convertirse en el barbero oficial de este equipo como como terminó usted ya como el el barbero titular inamovible son que la costumbre es que para los que pronto no tienen ni idea ok eso no viene de ahorita viene de mucho antes siempre en los equipos había la cultura de de darle como una iniciación perdón una bienvenida una bienvenida al a ese jugador joven que venía de abajo hay mucha gente que lo ve como un una invasión a la privacidad o hemos escuchado mil comentarios pero al final es algo que que genera una aceptación también y una bienvenida para para esos muchachos que vienen creciendo y que están con nosotros y y bueno acá en Millonario se volvió como otro otro acto representativo en todo lo que es el ambiente millonario además también ha acompañado mucho el buen ambiente lo que se genera como los más grandes reciben a esos muchachos porque creo que hay respeto desde desde los más grandes hacia los más pequeños y de los pequeños hacia los más grandes entonces se inició acá además que tenemos la oportunidad de que hay un cuerpo técnico que le gusta poner le gusta poner a los muchachos entonces lo que ha hecho es darnos clientes entonces pues aprovechamos la oportunidad y hemos hecho ahí esos esos peluqueados raros extraños para ellos pero creo que más allá del hecho de peluquearlos es es bautizarlos y decirles bienvenidos a nuestro equipo bienvenidos a nuestra familia y y todos vamos a ayudar para que ellos puedan crecer y para que sean piezas fundamentales millonarios eh hablando hablando de eso y es que estamos en un equipo que que tiene la posibilidad y que le permite a esos jóvenes soñar con ascender más fácil seguramente que otros clubes y más con el renombre millonarios como que pareciera como el lugar no en el que están debutando todo el tiempo y lo es eh a cuáles ha visto usted o cuáles de los que han pasado por ese tiempo usted dice este pelado en tanto tiempo vale le bolas a este que este va a ser muy grande bueno primero resaltar que todos los que han subido lo han hecho por que la por las condiciones que tienen la verdad pero pues esa pregunta que me haces yo llego en el 2022 y y vi a Andrés Gómez en los primeros entrenamientos que está en la MLS que está en la MLS en el Real Salt Lake sí y yo lo veo y los primeros entrenamientos pues son una bala eh y pregunto la edad y que 18 años 19 años creo que tenía 18 cuando yo llegué y yo lo veo y que sorprendido porque las condiciones que tenía y luego pues fue consolidándose y y se llenó de argumentos para para poder salir al exterior entonces en primer lugar él porque me me sorprendió mucho luego todos me todos me han parecido muy buenos y y sé que tienen muchas condiciones y y han estado ahí cerca y han jugado y han debutado pero yo también cuando llegué me di cuenta de Carvajal Juanes le decimos nosotros lastimosamente tuvo su lesión de rodilla el año pasado apenas está volviendo pero creo que que es una muy buena apuesta que tiene Millonarios con él hace poco me tocó pasarlo por la peluquería entonces ahí le dije le dije bienvenido al equipo espero que que no sea la primera y que pueda lograr todo lo que tiene porque como dices tú a veces uno tiene esos gustos por ciertos jugadores y él me parece un jugador muy tranquilo muy técnico y con muchas capacidades ¿a quién admirabas vos cuando estabas comenzando cuando estabas pequeño de jugadores? ¿quiénes eran tus referentes? y me puede sonar muy romántico pero el primer jugador que yo admiré fue mi hermano porque yo lo lo empecé a ver desde sus 15 sus 17 y fue la primera persona como yo yo quiero ser como él yo quiero jugar ya luego están jugadores del ámbito mundial que siempre me han encantado como Busquets como Xavier Alonso todos los que juegan en esa posición más que todo Busquets pero con Omar pasó así y no es romántico romantizar el momento sino que pude tener la fortuna de disfrutarlo como persona ver cómo conseguía sus sueños cómo trascendió en el fútbol y cómo a puro esfuerzo consiguió lo que consiguió entonces para mí él es un referente hablemos de de esa parte espiritual tuya a mí me decía Cataño no sólo lo de quién es el que no se pilla los dientes y eso sino que me hablaba de una célula que ya hay dentro del equipo dedicada precisamente a la oración y a fortalecer no sólo el cuerpo desde el entrenamiento sino también unirse dentro del equipo desde otros puntos y esa célula seguramente lidera Larry desde lo espiritual porque tienes una relación muy bonita con Dios nos dimos cuenta de que así como practicamos todos los días así como nos irritamos así como nos imparten la parte táctica y técnica que la parte espiritual era muy importante o es muy importante la llegada de Cataño al equipo además de la parte futbolística nos generó eso una guía Cataño tiene un testimonio de vida muy bonito muy lindo y él más que todo se ha encargado de que podamos destinar un tiempo se hace cada partido se hace un día la noche antes de cada partido y donde nos reunimos en una habitación él trae una palabra compartimos hablamos damos nuestra opinión pero lo más bonito de todo esto es que no se trata de de algo impuesto siempre se ha hecho la invitación para que el que quiera lo haga no importando la religión porque al final Dios no no nos no comprende como tal algo rígido sino pues lo hacemos sobre todo buscando el amor de Dios y el propósito buscando el propósito de él sobre nuestra vida y pues a través de de Daniel que nos comparte la palabra hemos podido crear un espacio lindo 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 en el que todos se acercan en el que recibimos y y ya se ha vuelto no quiero decir costumbre sino se nos ha vuelto una decisión de nuestra parte tratar nuestro corazón recargarlo con la palabra recargarlo de energía espiritual y y eso yo creo que también ha hecho un buen ambiente en el equipo venga esto ahora es como el fútbol es como las relaciones de pareja creo yo para los jugadores ya habían ganado copa y les preguntan para cuándo la liga o cuándo se empieza a salir y que bueno y cuándo se cuadran se cuadró y cuándo se casan se casó y cuándo el primero y ya le están preguntando para cuándo el segundo el título da una posibilidad de volver a soñar con títulos internacionales con muchas cosas como usted el equipo ya ha parado para afrontar todo lo que todo lo que viene tienes razón habíamos añorado tanto en el poder estar en liga habíamos estado tan cerca primero habíamos logrado la copa pero ya está ya hemos dado un paso importante ahora estamos pensando en otras cosas y no solo la hinchada nosotros mismos hemos tenido charlas donde nos han explicado y nos han dado a entender que los grandes deportistas o los grandes ganadores no se conforman y tienen ambición de conseguir más cosas y de eso se trata y por eso nos levantamos cada día de parte del cuerpo técnico en especial el profe Gamero yo creo que ha sido una consigna sobre el tratar de no conformarnos de no conformarnos conseguir más cosas de trabajar más de lo que veníamos haciendo porque ahora somos campeones de los dos torneos pero los equipos nos enfrentan y nos están enfrentando a muerte nos están enfrentando a decir vamos a ganarle al campeón Larry se lo he hecho 10 veces pero se lo podría decir 15 16 veces más gracias por la valentía que vimos cuando se puso usted la pelota en sus manos para cobrar gracias por ese gol que significa tanta felicidad para millones de hinchas gracias por el esfuerzo que ha hecho usted su familia todos los compañeros el cuerpo técnico los directivos gracias por darle esta alegría a millones de hinchas en Colombia y gracias por estar en millonarios a ser parte de la historia usted ya se siente parte de esa historia si por lo menos escribí mi nombre ahí en dos títulos y espero hacerlo en muchos más pero lo más bonito de todo es el poder recibir el cariño de la gente de lo agradecida que están por todo lo que hemos conseguido yo solo agradezco a Dios a la vida por estar en este lugar por disfrutar del fútbol porque son más los momentos Roberto en los que nos pasan las cosas en los que no se consiguen las cosas pero cuando se hacen pues hay que ser felices hay que disfrutar de los momentos y aquí en Millonarios lo he sido he sido muy feliz mi familia mi hija mi esposa han contribuido para que nuestra estabilidad emocional del trabajo hasta lo económico que también es importante pues haya crecido entonces no agradecido espero estar acá mucho tiempo disfrutar de la hinchada disfrutar del equipo y pues por supuesto ganar más títulos los hinchas antes cantaban que me enamoré de Millonarios pero ahora parece que los que también están muy enamorados son los jugadores o sea están enamorados del equipo todo genera todo genera el ambiente genera todo eso y y crea ese sentido de pertenencia por lo que tenemos y de cuidarlo de apreciarlo de no dejarlo desviar del camino es algo lindo que se ha construido a través de desde las directivas porque han puesto todo para que nosotros nos sintamos bien cuerpo técnico y la relación que hay entre jugadores eso genera ese amor por por millonarios y por lo que por lo que somos por todo este proceso le tengo un regalo esto dice campeón y no lo puede llevar otra persona distinta a usted y es otra copa felicitar a veces y gracias roberto muchas gracias a ver la mostramos a esta cámara ah genial para que la guarde y la atesore como otro momento importante que lo puedes llevar esa si se la puedes llevar para todos lados la voy a poner y recordar que es campeón con millonarios la voy a poner junto a la camisa y a los guayos con los que partí el penal eso lo voy a marcar no se lo voy a guardar porque esto no se olvida nunca para la posteridad para mis hijos Harry muchas gracias Roberto un placer y e ¡Gracias!